Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de información les tenemos El inmenso pavor, el miedo, el terror que se apodera del señor Carlos Vera Al retorno del correísmo y no hay que olvidar que el día de hoy que se ganaba Arauz se iba del país Ha hecho estragos en el señor y ha salido que estraga a declarar y más que todo a comunicar Que hay fraude directamente en estas últimas elecciones Sin ninguna sola prueba esto puede desembocar en algo muy fuerte Porque recordemos que si todo sigue configurando muy pronto el correísmo tendrá otra vez el poder Y él pues sancionado de una manera bastante desempelizadora Pues él está promoviendo la anarquía para que directamente sin ninguna sola prueba Se dé más que todo el lujo de que se dude de un progreso electoral Acompáñanos a ver que es lo que está pasando con el señor Carlos Vera Porque tenemos mucho por contar Por favor suscríbete a la canal de YouTube Déjanos tu buen adictivo a la campanita No nos enredamos con el tema Y vamos siguiendo a la información Yo en cambio me voy a aventurar Porque mi experiencia en este tipo de procesamiento de datos y de elecciones Me deja claro que el correísmo está de vuelta Que es el gran triunfador En Guayaquil y en Guayas ir hasta el momento con esos niveles De preferencia sobre la fuerza hegemónica que ha sido el PSC Es inédito En Manaví ha ratificado la preferencia para la prefectura hasta ahora En Pichincha Su candidata a la prefectura va punteando Y su candidato alcalde va primero En la ciudad que tanto lo había rechazado antes Aunque era un momento su bastión Manaví sigue siendo su bastión Y se han tomado Guayas y Guayaquil Vemos que en Azuay también les ha ido Muy bien, nos vamos a seguir negando una realidad Me la voy a negar yo Porque sea contrario absolutamente a esa tendencia y la combata Ah, ah Creo que hay un triunfador Hoy Y es el correísmo ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué se dio? Es una cosa que podemos analizar después Creo a la vez que la gente es tan sabia Que ha sabido separar y diferenciar Las bondades de la consulta De la impopularidad y rechazo del gobierno Y creo que si alguien tiene que marcar la tónica De un cambio de rumbo urgente Es el ejecutivo Como decía María Clara Ojalá entiendan la lección Y ojalá los rechazados Aprendan el mensaje Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos Hoy enoche No sé con qué vendremos mañana María Clara Pero seguramente será el capítulo 2 Ya con más datos finales De este apasionante giro Que ha dado el Ecuador A mi manera de ver en el sentido equivocado Pero hay que ver por qué el país volvió E insistir en regresar A lo que hace apenas dos años Habíamos derrotado ¿Cómo interpretaría usted Esto que acabamos de ver del jefe de estado En el día de hoy? Una reacción Una reacción A los resultados Él está optando ya por otra posición Porque definitivamente No le ha dado resultado De acuerdo a lo que se ha visto En la consulta En la política que ha ejercido Así de simple ¿Y qué es lo que pretende ahora? ¿Llevar el juego al campo Donde él ha dado lucha Y piensa que le está yendo bien? El señor presidente Veo que reacciona en base A las caídas Y cuando está arriba En cambio Se adormece Y eso es lo que le pasó Con el tema de la pandemia Que fue exitosa Y ahí vino la decadencia de él Cuando se le decía Se le imploraba Por parte de la pandemia Y eso es lo que se le dio a la pandemia hoy, luego de año y medio de una gobernanza que está muy cuestionada está cumpliendo con algo que se le ha reclamado por lo menos que yo le he reclamado y está cumpliendo con lo que ofreció hacer, ¿por qué es tan mal que lo haga hoy? bueno, nunca es tarde pero en realidad se toma demasiado tiempo y yo creo que más bien ahí las personas o los adulones de Carondelet lo tienen engañado y probablemente no le cantan las verdades y ahí es cuando pasa engañado el señor presidente aún esperando que el ejecutivo y no la función judicial que no es la función del gobierno, sino el ejecutivo nos diga qué va a hacer frente a la llamada de atención que él dice recibió el día domingo con los resultados de las elecciones proponer un acuerdo nacional rechazado por todos hoy es que el tema es que el presidente ya viene diciendo eso desde el principio o sea, parece que tuviera el mismo el mismo disco y simplemente lo vuelve a repetir ¿por qué se da eso? ¿por qué esa reincidencia en lo que no funciona, Gabriela? porque no tiene no tiene brújula ¿y por qué no tiene brújula? porque me parece que él no tiene un equipo de gente que sepa de política y que haya marcado una ruta ¿y por qué la diferencia con algo que yo recuerdo muy bien? perdónen que la tutea a Gabriela tú me dijiste en una entrevista de veraz diciéndole tú me siento más cómodo me suena menos artificial no lo tomen a mal ni tú con una falta de respeto tú me dijiste en una entrevista de veraz con un testimonio conmovedor que el presidente había sido capaz de cambiar de la primera a la segunda vuelta entendió hizo lo que debía desde TikTok hasta incorporar las plataformas de otros para que voten por él ¿por qué no es capaz de comprender ese cambio ahora para algo mucho más importante que ganar que es sostenerse en el poder decía anoche Carlos de Tomás hoy donde tú estás sentada? bueno porque aparentemente de lo que me han dicho personas que han estado mucho más cerca de él cada crisis que él ha a la que él ha sobrevivido él la ha tomado como una una un éxito de su equipo ajá no como una casi no como una sobre supervivencia pasó el paro fue porque ganó pasó la ley de tributaria fue porque no lo tumbaron ni lo destruyó o sea cree que lo están haciendo bien él cree que lo están haciendo excelentemente bien y por eso este ha sobrevivido de paso a mí me lo dijo en una entrevista tienes razón no estoy tan mal mencionó esto esto mencionó cinco cosas que había superado le voy el correísmo ha vuelto y con fuerza no sólo por el liderazgo de un prófugo de su justicia esta mismo que él creó y montó sino porque el gobierno le ha construido una autopista para su regreso con un cúmulo de errores olvidos incumplimientos y claudicaciones también el gobierno llevó al país a enfrentar estas elecciones en el clímax de su impopularidad sobre todo por su fracaso en reducir la inseguridad generar las cifras de empleo prometidas y especialmente fallar en gestiones elementales de servicios públicos tan elementales como sacar un pasaporte una cita médica una medicina rara hospitales funcionando cupos en las universidades una consulta tan moderada como la reciente de ocho preguntas que por sí sola no solucionaba nada pero abría puertas para encontrar soluciones a todo fue rechazada porque la gente la asociaba con el rechazo de este gobierno y porque el no si tuvo voceros de organizaciones que lo impulsaban mientras el sí careció de eso limitándose a opiniones sueltas o aisladas porque si el ejecutivo además lo apoyaba frontalmente ya la anclaba más hubo una solitaria y brillante vocera que se multiplicó y prodigó en argumentos Karen Sichel pero no bastaba el pueblo votó por el sí que se logró el pueblo que votó por el sí que se logró fue básicamente por parte de adeptos de la clase media hacia arriba las piezas aisladas de comunicación a su favor carecieron de la creatividad y emotividad de las que tenían las opositoras en definitiva buena propuesta en mal momento norma básica no lo entendieron se los dije se les dijo que la hicieran antes o después el pobre argumento para mezclarla con las elecciones fue ahorrarse 60 millones de dólares que costaría hacerla por separado Oscar Ayerbe quien ha sido candidato al consejo de participación ciudadano y control social para ampliar lo que ayer empezó a trascender que no solo hay actas inconsistentes en un número preocupante sino que hay un fraude transversal mañana va a ser parte de algunos candidatos que darán una conferencia de prensa sobre esta materia entre ellos Juan Esteban Gorderas además participará esta noche por Zoom Blasco Peñarrera Solá de Market y Germán Rodas quien es presidente de la Comisión Anticorrupción luego estas declaraciones prácticamente siendo andufraude el señor Carlos Vera comete un error grosero el cual insinúa más directamente que existe un entorno en el cual se está haciendo fraude electoral y que pide un reconteo del sí porque le ganó la pregunta una y la pregunta tres según su expectativa y según lo que él estaría ratificando lo que no es consciente es que tanto es su miedo su temor al correísmo y a la tremenda paliza que le dio al legislativo en estas últimas elecciones que no es consciente de que esta situación y esto que está haciendo lo puede llevar a enfrentar consecuencias legales y hasta puede terminar en la cárcel porque está citando públicamente acá hay un fraude que incurran manifestaciones muy fuertes señor Vera sabe que se le acaban los privilegios a la seguridad privada y todos los lujos que está acostumbrado con este gobierno pues esta mente ve cómo se le hace agua al ver que la gente apoya mayoritariamente a todo lo que tiene que ver con el progresismo esto no le agrada para nada por eso se comete estos errores tan brutales en los cuales él sabe que esto es penado que no puede hacerlo de forma tan de lengua suelta y que más que todo es poniéndose a que más adelante reciba una sanción en el realizador porque esto es penado hasta con cárcel sin embargo él trata de ajustar la balanza para que sea beneficio del banquero y así le hubiera un poco más tiempo su poder que tiene ahora en el mandato por ahora ahora con estas novedades y con este error que comete Vera que lo puede llevar tras la reja es como despedimos el programa por favor regálanos el like suscríbete y siga toda esta red y por favor siga conectado porque tengo mucho más que contarte con el todo que está pasando en el país chau 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 chau